¡Sky! ¡Te quieren ver caminar! ¡Amor mío! ¡Te quieren ver caminar! ¿Qué es eso? ¡Ese es el tocador! ¿Dónde está Sky? ¿Dónde está Sky? Está mirando en el espejo. Muy bien. O sea, ella mirándose en el espejo. Ahora le va a dar mal genio porque no lo puede poner. Ahora está cocinando. ¿Sky? ¿Me regalas café? ¿Me regalas café? ¿Café? ¿Café para mamá, mi amor? Por favor. 1, 2, 3 Vamos a dormir. ¿Vaya a dormir? ¿Le dijiste esta mañana a tu hermana? ¿Esta mañana, Luni? ¿Le dijiste bye bye a tu hermana? ¿Sky? ¿Le dijiste que una y a Luna? ¿Le tiraste un beso? ¿Un besito a Luna? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!